WET 1, 2, 3 1, 2, 3 Stopping, estoy sin esh Stopping, estoy sin esh Sin esh GDSB Zay Corona, Zay Corona Zay Corona, Zay Corona Zay Corona, Zay Corona Zay Corona, Zay Corona Mami votar su tato Mami votamos pa' J Unche, vamos se divertir, bebe la treca y cheque, unche Vamos embora, salir de esa cuarentena, guayá Vamos embora, salir de esa cuarentena, guayá Vamos embora, salir de esa cuarentena, guayá Vamos todos, botar a fazer a nuestras cenas, guayá Vamos embora, salir de esa cuarentena, guayá Vamos embora, salir de esa cuarentena, guayá Vamos embora, salir de esa cuarentena, guayá Vamos todos, botar a fazer a nuestras cenas, guayá Vamos embora, salir de esa cuarentena, 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 guayá Gracias.